Coincidir es una convocatoria para los artistas plásticos de Morelos que tiene que ver con talleres, con actividades que juntas harán una gran exposición o unas exposiciones en los espacios del Centro Cultural, en el Foro 360, en el vestíbulo, en la terraza que vienen Luis Felipe Ortega, Enrique Yesic, Tania Candianini, Héctor Velázquez, Ale de la Puente y Pellicini, cinco artistas plásticos que vienen a dar talleres liderados por Miguel Ángel Madrigal, artista plástico morelense. El Coincidir ya se ha dado en otras ocasiones, me parece que la vez anterior se sucedió en Chapultepec, en el Parque Chapultepec, ahí se estuvieron dando los talleres, ahora vienen para acá. Hay que entrar a la convocatoria que está en nuestra página, en las redes sociales y a partir de ahí ver, se necesita enviar una carpeta, se necesita enviar una propuesta, acceden a los talleres y es de manera gratuita. Es importante decirles que la convocatoria va a estar andando hasta finales de marzo. Entonces, ojo con todo esto, esa formación tendrá como consecuencia una exposición.